Caballera primorosa, costurero primoroso, si papá viera estas cosas, se pondría muy nervioso. Ay, hermano, ya verás como al final papá verá que esto no es malo. Ay, hermana, eso espero porque pienso ser un sastre de gran fama. Sí, di que sé, di que sé, a coser y a bordar, ¡vale! Sí, di que sé, di que sé, hermanita, tú sí que me entiendes. Y comprendes bien mi pasión, sigue para adelante, que lo importante es que no pierdas la ilusión.